¿Sabías que las leyes y teorías que tratan de explicar los mecanismos del trabajo de parto y lo que es la fisiología del parto fueron promulgadas en el siglo XIX? Leyes como por ejemplo la ley de la acomodación de Payot, que en la actualidad todavía se emplea para tratar de explicar los mecanismos del trabajo de parto, entre otras, fueron promulgadas alrededor del año 1863. Bueno, el día de hoy les vamos a hablar de esta famosa ley de la acomodación de Payot. Vamos a hablar un poquito de esta historia, de lo que son las características y de tratar de darle la aplicación en obstetricia a esta ley tan importante de lo que es el mecanismo del trabajo de parto, que es la ley de la acomodación de Payot. Bienvenidos a su canal, NEDA en Ginecología y Obstetricia. Antes de iniciar el video de hoy, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal, canal dedicado a este maravilloso mundo de la ginecología y obstetricia. Y como les digo siempre, todos mis videos los hago con mucho cariño para todos ustedes. Ley de la acomodación de Payot. Charles Payot, un médico francés que nació en París en 1816 y que tuvo muchísimos aportes en lo que es todas las teorías y leyes sobre el trabajo de parto, algunas maniobras importantes para la atención del parto. Fue profesor de obstetricia en la Universidad de París y hacia los años 1863, 1864 y 1865 fue donde hizo sus mayores aportes. Y otro aporte importantísimo que hizo es que fue mentor de Adolf Pinar. Adolf Pinar, quien por supuesto, ustedes saben muy bien de quién hablo, muchas de las teorías, muchas de las leyes, muchas de las maniobras llevan el nombre de Pinar y de hecho nosotros en la obstetricia tenemos algo muy jocoso. Y siempre decimos que cuando no sepamos o no nos acordemos del epónimo de tal o cual maniobra, digamos que es Pinar y tendríamos una altísima probabilidad de decirlo bien, ya que muchas, muchas de las maniobras se llaman Pinar. Esto es algo jocoso que solemos hacer en la obstetricia y que bueno, vale mencionarlo en este momento. Entonces me quiero enfocar hoy en lo que es la ley de la acomodación de Payot y hablamos mucho de ella y escuchamos y cuando le explicamos a los estudiantes la decimos, pero no con las reales palabras del cual fue promulgada. Siempre explicamos, bueno, ley del continente y del contenido. Pero ¿qué dice la ley? Esta ley dice lo siguiente. Cuando un cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza se encuentra contenido en uno de paredes deslizantes, poco angulosa y animadas de movimientos alternativos de contracción y relajación, el contenido tiende a adaptarse en su forma y dimensión al continente. Este es el enunciado de la ley de la acomodación de Payot. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo aplicamos esta ley desde el punto de vista de lo que es el embarazo, el trabajo de parto? Bueno, recuerden que durante el embarazo, el feto hacia la semana 32, hacia atrás, es decir, menos de 32 semanas, es muy frecuente que se encuentre en presentación pelviana y muchas veces decimos, bueno, es una distocia y no es así. Esto es algo normal en este periodo del embarazo. Y esto se explica por la ley de la acomodación de Payot. Imagínense que tenemos el útero, que es el continente, es decir, es el cuerpo que tiene paredes lisas y que tiene capacidad contractil y de relajación. Y dentro de él está el feto, que es el cuerpo sólido de superficie lisa y resbaladiza. Entonces, este feto va a tratar de acomodar la parte que tiene mayor volumen en la parte del útero, que es capaz de albergar mayor volumen. Y como ustedes muy bien saben, el útero que tiene una forma como una especie de piriforme, es decir, como una especie de triángulo donde el fondo uterino es el que alberga mayor volumen. Entonces, antes de las 32 semanas, la cabeza fetal es quien tiene mayor volumen, por lo que el feto acomoda la cabeza en el fondo uterino. Esto es explicado mediante la ley de la acomodación de Payot. ¿Qué pasa? Que cuando el feto va creciendo, incrementa la edad estacional, por supuesto, el feto va a tener o va a cambiar sus características. Es decir, ya la parte del mayor volumen, que va a comenzar a crecer más, es la parte podálica pelviana y la parte de menor volumen va a ser la cabeza. Por lo que ocurre el movimiento de rotación o migración hacia la presentación cefálica y tenemos que, en la mayoría de los casos, al final del embarazo, tenemos la presentación cefálica. En muy pocos casos, persiste la presentación podálica y esto tiene mucho que ver con algunas alteraciones. Pero lo normal es que el feto rote hacia la presentación cefálica. Y esto se explica mediante la ley de la acomodación de Payot, ya que el feto va a acomodar la parte que tiene mayor volumen en la parte que tiene mayor volumen del útero. En este caso, antes de las 32 semanas, el polo pelviano tiene menor volumen y la cabeza tiene mayor volumen, entonces el feto va a colocar la cabeza en el fondo uterino. Ya después de las 32 semanas y hacia el final del embarazo, la cabeza tiene menor volumen y la porción pelviana tiene mayor volumen, entonces el feto va a acomodar su parte podálica, su parte pelviana en el fondo uterino que alberga mayor volumen y la cabeza se va hacia el estrecho superior de la pelvis porque es la parte que tiene en ese momento menor volumen. Esta es la ley de la acomodación de Payot. Resulta que también tiene aplicaciones en lo que es el mecanismo del trabajo de parto y específicamente la literatura refiere que en el mecanismo de acomodación en el estrecho inferior mediante rotación interna se puede explicar también mediante la ley de la acomodación de Payot ya que el feto, quien viene descendiendo generalmente en uno de los oblicuos o en el transverso se va a rotar para acomodar su diámetro más pequeño en el diámetro más pequeño de la pelvis. Entonces, ¿cómo realiza esto? Bueno, miren, recuerden que cuando el feto desciende él va a acomodar sus menores diámetros, en este caso para tratar de pasar a través del conjugado obstétrico que es el diámetro más pequeño del estrecho superior que mide 10,5 centímetros él va a acomodar sus menores diámetros allí. Es decir, que en líneas generales si se acomoda en el transverso o en el oblicu el diámetro más pequeño de la cabeza que en ese momento es el diámetro biparietal lo va a acomodar allí en el diámetro conjugado obstétrico y lo va a pasar. Pero, ¿qué pasa? Que cuando continúa el mecanismo y llega al estrecho medio debe vencer el diámetro más pequeño de la pelvis que es el diámetro biciático que ya no es antero-posterior sino que es transverso por lo que el feto debe rotar para colocar se encuentra así para colocar el diámetro transverso de la cabeza que es el biparietal en el diámetro transverso de la pelvis y el diámetro antero-posterior de la cabeza en el diámetro antero-posterior de la pelvis. Entonces, por supuesto acomoda sus diámetros más grandes en los diámetros más grandes de la pelvis y sus diámetros más pequeños en los diámetros más pequeños de la pelvis materna. Por lo que aquí se aplica la ley de la acomodación de Payot. Pero, ¿qué pasa? Que durante todo el mecanismo del trabajo de parto el feto está tratando de acomodar sus diámetros mayores en los diámetros mayores de la pelvis y sus diámetros menores en los diámetros menores de la pelvis. Por lo que a ciencia cierta la ley de la acomodación de Payot se aplica en todo el mecanismo del trabajo de parto. Y así debemos verlo y darle su justo valor. ¿Por qué les digo esto? Porque debemos enaltecer a esas personas que hace muchísimos años hicieron estudios profundos con pocos recursos tecnológicos para poder darle una explicación lógica a todo lo que es ese mecanismo tan hermoso tan bueno que le llena mucho a uno cuando uno lo explica que es el trabajo de parto. y que esas personas hayan tomado el tiempo para estudiar y establecer todo esto hay que darle su justo valor. Personas como Charles Payot como Adolf Pinar entre otros son muy importantes para la evolución de los Tetrisia y tanto es así que después de prácticamente dos siglos aún empleamos todos los enunciados que ellos dijeron. inclusive muchas de las maniobras llevan su nombre y esto es muy importante seguirlo manteniendo seguir haciendo las cosas en función a esto porque eso nos da identidad eso nos permite querer más lo que nosotros hacemos. Yo voy a dejar este video hasta aquí en verdad muchísimas gracias por su atención y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!